Bueno, pues aquí seguimos un día más, un capítulo más, con el Blade Runner, Blade Runner, Blade Runner, no sé si tenemos por aquí alguna pista, vale. ¿Por qué no se va por ahí a arrestar criminales? Como a ese indeseable de Bob, es dueño de una tienda de armas calle arriba. Vale, este ya lo vimos. Está loco, totalmente loco. Pero él no nos decía nada. Ahora, lo que me he fijado, lo que me he fijado es que tú puedes modificar, modificar tus, puedes, hay una opción en la que tú eliges qué preguntas le haces. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. He oído que has estado distribuyendo pistolas en el mercadillo animoide. ¿Quién te ha estado contando esa basura? ¿Ese egipcio mentiroso que vende serpientes de petróleo? ¿Hasan? Ese mismo. Debería haberle zurrado cuando tuve la ocasión. ¿Quieres saber lo que ocurrió realmente? Yo quería hacerle un regalo a mi hija por su cumpleaños, ¿vale? Le compré una iguana a ese timador y la maldita cosa se quedó sin fluido dos días después de que le hubiera dado un buen puñado de chingéns. Madre mía. El hijoputa no quería devolverme el dinero, así es que le amenacé con quemarle la tienda. A veces hay que tomarse estas cosas con filosofía. Eso es exactamente lo que dijo mi mujer. Ok. He oído hablar de ti. ¿Es eso cierto? No has hecho demasiado. Acaban de asignarme. Los tipos como tú resultan heridos con facilidad. Toma. ¿Qué quieres decir exactamente? No es que seas un Blade Runner de verdad, como estilo gaf. Ellos también son heridos a veces. Es un trabajo peligroso. ¿Qué significa eso? Vale. No le vamos a hacer la prueba. Vamos a acabar. Gracias por su tiempo. Voy a jugar un ratete con estas opciones. Porque, bueno, porque puede ser interesante, de hecho. Porque de otra forma no nos habría salido esa conversación con el de la tienda. Porque claro, al decidir ser amable... Vamos a ir a la cadena de ADN, ¿vale? A ver... ¿Dónde está esta? Aquí está. Muy bien. Let's go. ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! Me tengo que despertar que estoy en la puré, tío. ¡Mmm! Miralgaz. Hola. ¿Has matado a alguien ya? Muy amable. Muy amable. Vale, aquí hay una cosa. Si mal no recuerdo, en este momento es complicado, ¿vale? Vale. Ah. El videófono era uno de los viejos inventos Zenith. El último aparato electrónico que todavía se fabricaba en este continente. En México, para ser exactos. No me extrañaba que el maldito cacharro no funcionase. Vale. Aquí no sé si vamos a encontrar algo de utilidad, ¿eh? Creo que aún no. Aquí venimos después. Reconocí el logotipo del sobre. Con seguridad era de la tienda de animales de Runciter. Pero no esperaba encontrar cientos de chingens dentro. No sabía para lo que era el dinero. Pero me apostaba el cuello a que aquello no aparecía en los libros de contabilidad de Runciter. Ah, o sea que Runciter negociaba con los gemelos para que les vendieran cosas. Reconocí el logotipo del sobre. Con seguridad era de la tienda de animales de Runciter. Vale, maravilloso. Pues es abajo entonces. Vale. Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler. A ver, quiero salvar después de haber hecho esto. Vosotros diréis, joder, salvas mucho. Ya, pero es gratis, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hizo esto? Ayúdame. Por favor, ayúdame. Va a explotar. No puedes hacer nada por él, ¿eh? Hasta donde yo recuerdo no puedes hacer nada por él. Pero parece ser que lo he bugueado. Sí. Ese era el tema. Puedes intentar hablar con él, pero no te dice gran cosa, no te dice nada. Y es mejor huir. ¿Vale? Era una de esas cosas que no se ven a menudo. Una explosión precisa y planeada. Diseñada para causar el mínimo daño colateral. Aquel hijo de puta era un profesional. Alguien experto en artillería. Y ese experto solo podía haber sido entrenado haciendo prácticas en el mundo exterior. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si... Sí, podrías haber sacado algo de la conversación. Pero hay muy poco tiempo ahí para... Hay muy poco margen, ¿eh? Cerrado. Por aquí es imposible. Vale. Perfecto. Hay muy poco margen y para lo que se sacaba de aquí creo que... Está un poco igual, la verdad. Pero si te quedas dentro de demasiado tiempo... Petas. Petas con el tío. Así que... Prefiero no petar, quiero decir. Oh, eh, ¿qué haces tú? Eh, que tú qué del... Este es un momento... De racismo... De racismo... Increíble. Los acentos. Disculpa. Hacele entregas. Policía, tengo que hacerte un par de preguntas. Habla, habla. Espera, tú no quita el tiempo. Ocupado, ocupado. Marcos Aysanduller está muerto. De acuerdo, hablemos bien. Lápido, lápido. ¿Qué es el él? ¿Tenías mucha relación con Aysanduller? Aysanduller? No, no. No tiempo para él. No ir al laboratorio. Aysanduller hace pruebas de gravedad del mundo exterior. Chur trabaja con órganos importantes. Centro visual. ¿Ven? Marcos está muerto. Chur trabaja el duro. Toda noche, todo día. No palal, no descanso. No olas extraordinarias. ¿Te has enterado de lo que te he dicho? ¿Tu tiempo más importante? Aysanduller el muerto. Maragi puede estar también. Tú, persiguiendo fantasmas. ¿Moragi? Tú, cenar con molalji todas las noches sin faltar. A veces comida china, a veces inya, a veces casela. A veces subir y comer con gemelos. ¿Moragi no ha venido? ¿Lo has llamado? Yo llamar. Yo golpear puerta hace diez minutos. Puerta celada. No la expuesta. ¿De dónde es el tú? ¿Qué? Nada, nada. ¿Ves? Aquí hay un momento un poco... Un poco... Raro. Porque Maragi es la persona que acabamos de ver reventar. ¿Vale? Entonces él ya sabe que Maragi está muerto, pero no. Todavía vienes aquí primero y luego vas a hablar con Maragi. Pero bueno. Y a este personaje en la película creo recordar que no hablaba común. Creo recordar que no hablaba inglés. Es... Crea... Hablaba en su... En su propio idioma. Pero... Pero no estoy seguro ahora. Y este... Muere en la peli. Pobre escúchame. Ocupado, ocupado. Tú no es el repartidor. Marchal. Todo el día distlaciones sin palal. Gran ruido en calle. Yo casi tirando ojos. Eso debe de haber sido el edificio Dermo viniéndose abajo. Ahora sí. No lo consiguió. Tú marcha la ola, ¿vale? Muy ocupado. Debo trabajar. Debo trabajar. A ver... Eh... Hablame de los gemelos. Mencionado a los gemelos. Sí, sí. Luz de Lilans. Hermanos y ameses. Vivir encima de Moragy. ¿Son diseñadores genéticos? Elan. Hasta mes pasado. Échalo. Vaya mierda. ¿Quién lo ha hecho? Muy bien. El gran jefe. ¿Quién sino? Pregúntale a ellos. No malgastar mal tiempo. ¿Cleer que ellos saben vida de todo el mundo? ¿Moragy es diseñador de ADN o algo así? Sí, subconflatista como yo. Además, él divertido. Gustar películas antiguas. Molagy, chef jefe. Gemelos volverse locos cuando él cocina. Chef jefe. ¿Y ese tal Lance, qué clase de tipo es? Él se él como luce, pelo diferente. No sabe él quién se él quién. ¿Y cómo los distingues? Uno con pelo largo, hablan mucho. Siempre negociad. Otro ser más tranquilo. Trabajar más duro. ¿Qué clase de negocios? Véndele esto, véndele aquello. No importa el qué. Como vendedor, muy difícil de tratar. No confiar, no hacerlo. ¿Le vendió Lance algo a Runciter? ¿Quién? No sabe él quién es el Runciter. No tiempo para la tontelías. Parece esto, parece aquello. Puede serle esto, aquello. Muy bien, que simpático, ¿no? Siento molestarte. Pues nada, nos vamos. Nos vamos por aquí. ¿Por aquí podemos? Antes se podía ir por ahí. No sé si... No sé si... Vale. Se ve que aún no podemos ir por aquí. Vale. Pues nos vamos. No sé exactamente dónde ir. Bueno, nos ha hablado de los gemelos. Pero no creo que podamos ir a vernos alguna de los gemelos, ¿verdad? Tenemos alguna que otra vía. Podemos ir a dormir. Vamos a ir primero a descargar información a la policía. Y luego iremos a dormir. A ver si me han aparecido los gemelos después de hablar con el chico este. No. No. Vámonos. A ver, entrevista chico. ¿Qué tiempo más importante? Ah, chistia. Hija, chistia, chistia, chistia. Era una de esas cosas que no se ven a menudo. Vale. Venga. Nos al once. Es que me da un poco más rápido, McCoy, por favor, hombre. Hombre, ya. A ver, vamos a la estación de policía. Yes. Pum, pum, pum. A ver. Ordenador principal y práctica de tiro. La práctica de tiro no la vamos a hacer. No me apetece. La verdad. Cargando pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos, ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. No sé si habría algo nuevo por aquí. Vale. Para todo esto visto. Perfecto. Y aquí. Nada nuevo bajo el sol. Ok. Vamos a ver si podemos hablar con nuestro jefe. Para hacer de un informe completo. Si no podemos, pues oye. Nos vamos a casa a sobarla. Ah, pues no está, eh. ¿Qué es esto? ¿Hemos recibido una nueva entrega de armas? Vale. Empiezo de pedido de armas. Ok. Ok. ¿Algo más? Vale. Voy a dejar ese... Voy a dejar ese... Voy a dejar ese... Ese dato en el ordenador central. Porque no sé si... No sé si el ordenador central se tiene... Si tiene algún peso. Yo creo que sí. Ordenador principal y práctica de tiro. Cuando dejas cosas en el ordenador... Dejas las pistas en... En la base de datos. De la policía. Luego se desbloquean cosas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Pues venga, vámonos. Vámonos. A sobar. A sobar la mona. Aunque con esta lista de armas... A lo mejor... Podemos hablar con... Con el Bob... El de que vende armas. A ver si es... Si sabe... Algo de esta wea. Tenemos varias vías aún pendientes. Tenemos varios sitios... Que no hemos visitado. Que podríamos ir. Por ejemplo... El Tyre a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor hubo un momento para ir. Su número de planta, por favor. McCoy. 88F. 88. Gracias. Venga. ¿Qué pasa, Maggie? Aquí tienes, preciosa. Es hora de cenar. ¿Le has dado de cenar un trip? Y ya está. Es cutre eso, eh, amigo. Ah, tenemos un mensaje, parece ser. Estaba furioso con mi amigo. Se lo dije a mi ira. Mi ira cesó. Estaba furioso con mi enemigo. Se lo dije a mi ira. Mi ira creció. Las llamadas de pirados en esta ciudad eran nueve de cada diez. Y yo había tenido ya unas cuantas. Aún así, este tipo sonaba más como un profesor de inglés que como el típico tarado de turno. Si hubiera estado más despierto, el mensaje me habría sobresaltado. Borrar y reiniciar. Vale. Nos la ha sudado un poquillo, ¿no? Pero bueno. Este es el Nexus. Vamos a dormir. Retrato de un tipo privado de sueño. Oh, no tení humor. Venga, a sobar. Vale, ¿algo más? Creo que al escuchar ese mensaje... Claro, es que aquí se desbloquean cosas... Al pasar ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, de repente escuchas el mensaje y ya puedes hacer otras cosas. Pero no te avisan. Tienes que ir buscando. Estoy súper congestionado. Perdonad, ¿eh? No es mi vida. Fíjate que se lo he dicho al médico, ¿eh? Nada, no hay tutía. Me dice que no. Que me vaya para mi casa. Nada que hacer. Una nueva vida inspira en las colonias del mundo. A ver si me dice algo el guardia este de... La corporación Tyrell. Hay un pequeño lío ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Quizás tenga que hacerte más preguntas más tarde. Sí, señor. Vale, pues aquí no hay nada. Vamos a ver si podemos... A ver si podemos ir. Por alguna razón aún no podemos pasar por aquí. Pero en un momento, en un futuro, podremos ir por aquí. Vale, vamos a ver si el mercado chino se nos ha desbloqueado algún camino. A ver dónde está el barrio chino aquí. A ver, por aquí, tira por aquí. Ah, mira. Ok. Ok. Esa puerta antes estaba cerrada, ¿verdad? Cerrada. Cerrada aún, maldita sea. Por aquí habíamos seguido al Nexus 6. ¿Os acordáis que trabajaba de cocinero? Vale. Pues, por aquí parece que de momento nada. Y parece que Hawley tampoco está para poder hablar con él. Así que nos vamos a ir. Habrá que hacer ahora, tío. No, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo ahora de lo que habría que hacer. Mercadillo animoide. Vamos a intentar hablar con el de las armas. Tenemos que hablar con aquí, con alguien seguro. Vamos a esperar a que vuelva esta persona. ¿Ha sucedido algo raro por aquí? Hoy el negocio está flojo, pero esta noche mi gente trae raba a Rakuta. Son muy buenas. Debería llevarte algunas. No, gracias. Luego vuelvo a hablar con estos. Vamos por aquí primero. Vale. A lo mejor aquí hay alguna coincidencia con las armas. No había nada más allí. Nada. Nada que valga la pena ver. Vale. Algo estamos pasando por alto, ¿eh? Nadie por aquí. Vale. Gracias por su tiempo. Esto sigue aquí, tío. Me parece un poco... Nada. Le puedo intentar hacer el boycamp, pero es que es muy... Es arriesgado, tío. ¿Qué te parecería pasar un pequeño test? ¿Te refieres al boycamp? Entras en mi tienda y quieres hacerme el VK. Relájate. Yo solo. Es gracioso que creas que soy un rep. Prepara el test. Veremos qué hay por aquí. No sé, sé que no es un replicante, vamos. El tiempo de reacción es un factor importante, así que presta atención. ¿Dónde vives? En el centro, sector cuarto. Eh, me encantan esas cosas. ¿Tengo que sentarme de alguna manera? Simplemente relájate. Describe en pocas palabras las cosas buenas que te vienen a la mente sobre tu madre. Pesaba muy poco. No costaba nada levantarla. De pronto, tienes un deseo irrefrenable de suicidarte. Creo que no me he equivocado con el método de trabajo. La verdad es que no. Con las primeras palabras que se te vengan a la mente, describe tu niñez. Pacífica. ¿De verdad? Bueno, una vez le tiré un hacha a mi madre. Es una broma. Es una broma. Deberías haber visto la cara que has puesto. Ha sido cómico. Ha sido cómico. Un profesor te llama estúpido delante de toda una clase. Sí, me acuerdo de aquella puta. ¿Crees que tiene que ver con ser un replicante? Eso me da mucho miedo. ¿De verdad? Eh, si cada ciudadano en sus cabales saliese a la calle a patear mi culo, sí que estaría muerto de miedo. Yo creo que son reacciones humanas. ¿Qué es lo más pregonzoso que te ha pasado? No lo sé. Creo que le reventé la cara a un tipo una vez. Estuvo en el hospital durante dos semanas. Casi lo mato. Así que fue bastante vergonzoso. Por tu aniversario, tu pareja te regala un pez de colores. Yo quiero un hámster. Bueno, pero es un pez. Tendría que regalarme lo que a mí me gusta. Un poco... Un poco... Un regalo es un regalo, amigo mío. Ves un libro enorme con una portada en la que aparecen un montón de animales exóticos. El título es Diviértete cazando en Zaire. Quemaría el libro. Déjame terminar. Te parece curioso y lo abres. Ves una foto de un tipo con su pie encima de la cabeza de un búfalo muerto. Lo encuentras fascinante. Pasas las páginas y ves fotos de animales tirados, pudriéndose. Cada vez más espantosas. ¿Así es como funciona esta prueba? Me están haciendo preguntas estúpidas. Está diseñada para provocarte. ¿Es eso verdad? Vale, una pregunta dura más. Alquilas una cabaña. En las paredes alguien ha colgado mapas antiguos. No me gustan demasiado esas cosas. Hay un trofeo de cazador encima de la chimenea. Una cabeza de ciervo con una cornamenta con muchas puntas. Le prendería fuego. Convertiría el maldito lugar en cenizas. Vale, pues ya está. Test terminado. ¿Eso es todo? ¿Y? Dado que no me has disparado, debo de haberlo hecho bien. Has estado cerca por un momento. Bueno, ¿sabes? Pienso en los pellejudos todo el tiempo. Intento meterme en sus cabezas. Quizá es por eso. Vale. Pues no hay nada que podamos hacer por aquí. Ah, bueno. ¿Por aquí podemos ir a algún sitio? Ah, Runcitel. ¿Podemos pasar? Cerrado. He sacado de aquello todo lo que pude. Vale. Esto no daba más de sí. Lo del Runciter. O sea, Runciter en realidad no da más de sí. Pues algo me estoy dejando, ¿eh? Algo me estoy dejando. Vamos a hablar con la de la tienda de los bichos. Con el Hassan otra vez. Vamos a hablar primero con Hassan, que tenemos la conversación pendiente. Gracias por su tiempo. ¿Sabes algo de joyas en forma de libélula como la que te he enseñado antes? Dios. No, señor. Mi amigo pregunta por mí. Sí, vuelva dentro de un rato. A lo mejor tengo alguna novedad. Vale. Pues raro, raro, ¿eh? Vámonos. Corre, corre, mi embrillo. El dolor de cuyo llevo es que estoy podrido, ¿eh? Estoy completamente destrozado. Animales de Runciter no, barrio chino, y hemos estado ahí. El gallano y muy bien, es donde estamos ahora. No te creas, ¿eh? Estamos, estamos en la mierda. Vamos a ver si no, otra vez, simplemente para ver si hay alguna vía, algún camino que no hemos explorado. Ahora, esto es el coche. Por aquí hemos ido mil veces. Por aquí hemos ido. Por aquí también. Pues está, la cosa está... La cosa está complicada, ¿eh? Vamos a hacer una última prueba y lo dejamos por aquí y a la siguiente, la siguiente ocasión ya, ya vendré, ya vendré un poquito más preparado sabiendo lo que más o menos lo que tenemos que hacer. Vea que hemos hecho la conversación del VK. A ver si aquí podemos pasar ya de una vez al barrio de JL. No, no, aún no podemos ir al barrio de JL, Sebastián. Madre mía, pues... Pues está la cosa... Está la cosa dura, ¿eh? Está la cosa dura, pero más dura es la verdura. Pum, pum, pum... A ver si está nuestro jefe por ahí abajo. A ver si está nuestro jefe por aquí abajo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Un segundito. Me ha parecido ver algo por aquí. Nada, imaginaciones mías. Imaginaciones mías. Pues nada, lo dejamos por aquí. Y nada, la próxima vez andré con algo, con una pista, al menos. ¡Hala! Portaos bien, eh, maldita sea. La fuerza se acompañe. ¡S Regumura. ¡Hala. ¡Hala!